Y este día, reivindicando el 8 de marzo, que es nuestro día, que somos las mujeres protagonistas de este día y queremos visibilizar y reconocer todos esos trabajos de hogar y cuidados que durante miles de años no se han visto ni se han reconocido por la sociedad. Estamos visibilizando un poco haciendo esta reivindicación a que el lugar estratégico del Puente Colgante ha sido porque todas las mujeres trabajadoras de hogar y cuidados que pasan de la margen izquierda a la margen derecha para visibilizarlas un poco a ellas y para que ellas también se sientan protagonistas y que por fin hemos logrado hablar un poco de lo que son estos cuidados de hogar. Y nada, era eso, en plan reivindicar todos estos cuidados, todas estas violencias de este sistema heteropatriarcal, neoliberal que nos machaca día a día y que cada vez más estamos con fuerza, estamos haciendo piña, estamos haciendo red y que vamos a continuar trabajando y reivindicando y reconociendo que nosotras estamos aquí y que paramos y que nuestros cuerpos son nuestros y que nuestra vida es nuestra y que estamos aquí.